Está en el área defendida por Werner, ahí viene el centro, se cerraba no ir, el pase adentro, lo proponía desde la derecha Peixoto, ahí anticipo, atención, segundo palo, gol, 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 de Racing, fue Sánchez, metió el centro, se metió por el segundo palo y lo ganó. Para Racing y claro que vale, cinco minutos del segundo tiempo se ríe Nico Sánchez, pero vale uno Hugo, 3 a 2 está ganando la Academia. Se ríe Nico porque fue el mejor centro de su vida ese, gran anticipo, así juega Racing, mentalizado en presionar rápido, quiso meter el centro para Licha y le salió un golazo.